Hola pilotos como están soy Mr.Skipper y hoy estamos en otro vídeo para el canal y en el día de hoy vamos a abrir algunos super cofres en el mercado negro con más de 15.000 llaves la pregunta será cuántos super cofres podré conseguir con esta cantidad y valdrá la pena gastar dinero en comprar llaves la verdad no lo sé comenzamos bien para conseguir la mayoría de las llaves tuve que comprar esta oferta que la verdad para mí se me hizo una buena oferta ya que no está tan costosa y te dan más cosas aparte de las llaves no lo sé a mí se me hizo buena oferta antes de pasar a los cofres te invito a que te suscribas al canal para pronto llegar a los 500 suscriptores ya estamos muy cerca de llegar a la meta y poder hacer sorteos bien una vez dicho eso a darle con los cofres también estoy aprovechando que hay 50% de descuento en los cofres así que será un poco más fácil llegar al super cofre y Gracias por ver el video. 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 Bien estos son los premios que te pueden tocar con esta cantidad de llaves. Déjame en los comentarios que premios te han tocado aquí en estos cofres. También suscríbete al canal y activa. También suscríbete al canal y activa la campanita. Yo soy MrSkipper. Nos vemos. No te olvides de tomar mucha agua. Oblígame perro.